¿Cómo te deja la derrota por los dos escenarios? El de la primera mitad con un 2 por 0 que parecía donde Guadalajara jugaba un buen partido, pero un segundo tiempo donde se desdibuja el equipo. No sé si te quedas también con la impresión de que el equipo no supo manejar momentos claves del partido. Y si vas a tener algún comentario sobre el arbitraje también, Marcelo, después de que ya Guadalajara incluso en sus redes sociales ha puesto una publicación después de lo que pareciera un partido donde fueron afectados. Gracias. Gracias, Eric. El primer tiempo creo que dimos un gran partido. Creo que el equipo entendió muy bien lo que habíamos planteado durante la semana. Creo que el equipo mostró esa idea que hemos logrado mantener, por ejemplo, en el segundo tiempo contra León, este primer tiempo. y el segundo tiempo presa de errores que estamos cometiendo. Nos estamos equivocando mucho, no solo en el área, en la parte defensiva, sino en momentos en los que la jugada se puede terminar en otras ocasiones. Tenemos que ser mucho más potentes en ganar los duelos individuales en toda la cancha. Y evidentemente que el segundo tiempo no nos deja nada satisfechos, estamos dolidos. Estamos en un momento difícil después de tres derrotas. Y lo que vamos a hacer nosotros es apuntalarlos en el primer tiempo que tuvimos hoy, en el segundo tiempo de León, y sobre esa idea tratar de mejorar. En el tema del arbitraje yo no voy a hablar. Eso lo dejo en manos del club, de las cuentas oficiales, de Ricardo, que también hace toda su parte de poder revisar con las autoridades contundentes. Y nosotros de arbitraje no hablamos. Gracias. Vamos ahora con José María Garrido de Claros. Adelante, señor, por favor. Gracias, Omar. Buenas noches, Marcelo. Me gusta ayudarte. Hola, Charma. Marcelo, sobre la falta de manejo de partido, ya hacías énfasis en esta situación. ¿A qué corresponde? ¿Estrictamente a desatenciones de los jugadores? ¿O ha habido alguna cuestión en el cuerpo técnico que todavía no han logrado que el futbolista entienda en momentos clave cómo hay que defender y sobre todo lograr mantener esta ventaja? Hacia referencia, Marcelo, perdón, también al tema del arbitraje. Algunos de tus jugadores también se han manifestado ya, retuiteando a varios exárbitros que dan su opinión. ¿Qué opinas, Marcelo, de que también los jugadores ajeno, más allá de que tú no quieres manifestar algo, ellos sí se suben a esa situación? Gracias. Gracias, Chema. Evidentemente, después de un partido como el de hoy, los responsables somos todos, lo dije la semana pasada. Tenemos que mejorar tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Hay cosas que todos tenemos que estar haciendo más. No nos está alcanzando a pesar de que estamos siendo capaces de hacer muchos goles. Estamos recibiendo muchos goles y eso es inadmisible. No podemos soñar con tener ese equipo que estamos pretendiendo, recibiendo la cantidad de goles. Entonces, todos tenemos que mejorar. Y en el tema del arbitraje, si ustedes notan y ven alguna cosa, pues ustedes tienen también toda la libertad de poderlo expresar, de poderlo decir, a lo mismo que los jugadores. Yo, en lo personal, no me gusta hablar de arbitraje y no voy a romper esa regla que yo tengo toda mi carrera. Gracias, Chema. Vamos con Alejandro Ramírez, de Radiorama. Gracias. Buenas noches, Marcelo. Un placer saludarlos. Marcelo, ¿cómo te fijas a la afición? Que tú eres el ideal, los números no te favorecen, se han visto mejorías en algunos casos con el equipo. ¿Cómo explicarle a la afición qué argumentos le puedes dar de que tú eres el indicado para continuar con este proyecto, Marcelo? Y la otra, ¿cuándo estaría JJ al 100% para utilizarlo desde arranque? Gracias. Gracias, Alex. La afición está en todo su derecho de exigir, porque nosotros tenemos que darle resultados en un equipo grande como el Guadalajara, siempre tiene que estar compitiendo ahí y la realidad es que no lo estamos haciendo. Entonces, están obviamente en todo su derecho de exigirnos y de levantar la voz. En ese sentido, yo lo único que puedo hacer es decirles que con trabajo hemos tenido también, pues hemos sido presas de cosas. Todo nos ha pasado, la verdad, un partido como el de hoy nos ha pasado muchas cosas. Y solo el trabajo nos va a llevar a poder mantener este Guadalajara que por lapsos muestra esto que estamos pretendiendo y que cuando encontremos esa madurez y podemos mostrarle un partido completo a la afición, en la cancha estoy seguro que nos vamos a ganar ese respeto a la idea que estamos pretendiendo. ¿Cuál fue la segunda pregunta? La segunda fue, ¿cuándo crees que ya puedas contar con JJ Matías para 90 minutos o considerarlo de arranque? Gracias. Sí, sí. Bueno, el caso de José Juan, la verdad es que nos ha sorprendido a todos la disposición con la que llegó. Se ha integrado muy bien a los entrenamientos. Hemos hecho un plan desde el primer día que se incorporó con nosotros porque venía desde mucho tiempo de no entrenar por una lesión y después de competir y de tener minutos, creo que con el pasar de los partidos lo hemos visto mejor y estoy seguro que cada día está más cerca el poder ir acumulando más minutos. Seguramente lo veremos más minutos en el partido de San Luis y yo creo que está muy pronto a poder estar para jugar 90 minutos en cualquier momento. Juan Manuel Figueroa, de Medio Tiempo, gracias. Gracias, Omar. Buenas noches, Marcelo. Saludos. ¿Qué duele más, Marcelo, de lo de esta noche? La forma en que pierdes una ventaja de 2-0, cómo se dio el partido, el tema del fuera del año al unísono cuando tu equipo a lo mejor necesitaba más apoyo de la prisión y se te voltea en ese momento tan complicado. ¿Qué es lo que más te duele de lo que pasó esta noche en el estadio? Gracias. Lo que más me duele es la derrota, lo que más me duele es que la afición no haya podido festejar un triunfo y lo que más me duele también es ver el rostro de los jugadores que se entregaron a muerte, que lucharon, que compitieron y que quieren darle esas alegrías a la afición. Eso es lo que más me duele y en eso es en lo que voy a enfocar todo mi trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!